¡Feliz Navidad! Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Ilen Enríquez y para mí es de mucha alegría compartir este espacio contigo. Aquí en OVM Radio, OVM TV, queremos aprovechar esta oportunidad del año para agradecerles su generosidad, el amor que nos expresas a través de los muchos comentarios que recibimos que continúan inspirándonos. Vamos juntos en este hermoso camino. Alabando a Dios a través de nuestros canales de comunicación con todos ustedes es gratificante. Un regalo de las muchas bendiciones de Dios. Emocionados de aprovechar esta oportunidad para desearles a ustedes y a su familia una feliz Navidad y un año nuevo de paz y prosperidad. Para algunos de nosotros, las fiestas son muy difíciles, pero acerquémonos a Dios, Padre, a Jesús, nuestro precioso Salvador, y al Espíritu Santo para que nos consuele y fortalezca. A medida que continuamos cumpliendo nuestro propósito mientras estemos acá en la tierra. Les tengo un versículo bíblico que quiero regalarles y se encuentra en Romanos 15, versículos 13. Y dice así, Hay una promesa que guardo en mi corazón y es la que Dios nos regala al decirnos que nos volvemos a ver. Aquellas personas que se nos han adelantado los vamos a poder ver nuevamente en la eternidad, en el cielo, junto con Él. Esta promesa para mí es muy especial porque la guardo en mi corazón y en mi mente a diario para seguir adelante cada día con las metas que Él nos propone y nosotros a conquistar. Dios te ama y yo también. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio. Ahora es un buen momento. Hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación, disponible para ti. Si necesitas que te apoyemos en oración, escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico. OVM PrayForMe at gmail.com Déjanos un mensaje para saber de dónde nos ves y escuchas. Me encantaría saludarte en el próximo segmento de Un Momento de Motivación. Dios te bendiga y hasta muy pronto. Bye, bye. Un Momento de Motivación